¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy voy a grabar un video un poco diferente Porque el día de hoy tengo tres eventos al cual asistir Primero tenemos un lanzamiento de Creed, lo cual me emociona mucho ¿Qué onda? Ahí está, ya, 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 estamos por acá Luego tengo una masterclass para Atkinson, ahí en el Palacio de Hierro Y luego en la tarde tengo un evento de Dior Entonces, a ver qué tal será el video Va a ser aquí una idea como de un tipo vlog Como llevarlos por mi día, para que vean cómo son los tipos de eventos Para que vean cómo es, así que, el rollo, ¿no? De cerrado de contenido y a diferentes eventos De parte de la masterclass, y de parte estoy estrenando aquí un tripié Que me sigue, por donde yo vaya Entonces, está muy padre eso, ya saben Ya ven que estoy aquí en Mazarik, vamos a entrar ahorita a Creed El evento es a las 9 y media, son 9.32 Estamos llegando justo a tiempo, está padre, miren ahí Está Creed, no sé si lo están podiendo ver En Mazarik, que es la primera vez que voy a venir a esta tienda Entonces, a ver qué tal Y vean, aquí tenemos el nuevo lanzamiento Que es Carmina, ya están organizando todo No, deben de que nos dejen entrar, ¿no? A ver si nos van a dejar entrar por aquí Ven, qué bonitas puertas En dos minutitos vamos a acabar Si nos esperas, vamos para... Ok, sí, sí, sí Es que estoy como grabando un vlog, entonces estaría padre Hola Entonces, ahorita que me digan, entro Vale, gracias Ah, va, va, claro Chéquense qué padre está aquí la boutique de Mazarik Les digo, es la primera vez que estoy entrando Gracias, aquí me está ayudando Carlos, es el mani Y fíjense, está mega cool Porque tienen todos los aromas Si ven ese muro de allá arriba Ahorita les voy a mostrar Pero si realmente quieren la experiencia Creed Así como en lo mejor que hay Este es el lugar ¿No? ¿Quieres salir? ¡Ay, no! ¿Por qué no? La gente nunca quiere salir en los vlogs Está muy cool, ¿por qué no? Bueno, Paty es... Trabaja aquí en Creed No quiere salir Porque le da pena Pero ahora no se preocupen Está por acá el evento Está a punto de empezar Y sí, ahorita les muestro por arriba Vamos a subir por aquí A ver qué nos encontramos Vean qué padre está todo esto O sea, en verdad está mega cool Entonces vamos a subir aquí A donde es, ¿no? El evento per se Y no vamos a ver más Pero porque a la gente le da pena salir Nuestras fragancias actualmente Se siguen haciendo en Francia En Ponte Bueno, en las afueras de Pará Todo el proceso es manual Empieza por el arte de Milesin Que significa lo mejor de la cosecha La familia ha dedicado toda su vida A viajar alrededor del mundo Buscando la mejor materia pro De todos los productores del mundo Para obtener estos aceites esenciales Que caracterizan a la marca Por eso una botella de Creed Es realmente, perdónenme Lujo artesanal Todas las fragancias Traen una inspiración detrás Y toda esta inspiración Nos trae a hoy en día Poderles presentar La más novedosa incorporación A la colección de Creed La atrevida y sensual Carmina Vamos a tomar el chocolate Que tenemos enfrente Nos lo vamos a comer Morder o tomar todo en la boca Y cerramos los ojos Si me ayudan a esta actividad Cerramos los ojos Estamos descubriendo En nuestra nota de salida Una cereza negra Que nos da justamente Esta sensación también De frescura, de cítrico Después, si seguimos soliendo La fragancia Encontramos en una nota media La rosa de mayo No sé si ustedes sepan Utilizamos diferentes rosas Y esta en especial Es rosa de mayo Tenemos una gran colección En donde utilizamos Rosas de mayo En nuestras fragancias Y por último Lo menos importante Pero la nota base Tenemos un ámbar ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Les gustó? Sí ¿Lo puedo probar en piel? Por favor Sí Claro También logra no ser tan Como les decía Palagoso ¿Cómo resumirías este perfume? ¿Para quién es? ¿De qué está inspirado? ¿Qué notas tiene? Está inspirado en los bocetos De los vestidos que hacía Originalmente la familia Creed Entonces está inspirado En estas mujeres Elegantes Empoderadas Pero que también Tienen mucha sensualidad Que son atrevidas Tienen notas de cereza Rosa de mayo Y esa cereza Como que se sienta En la salida Como que hace como un pop ¿Verdad? Sí Creo que es justamente La cereza del pastel Y creo que hace Que la fragancia Tenga una evolución Distinta Pero muy muy rica Como te decía Yo la uso Porque me encanta Me encanta Como fija en mi piel Es también especiada Pero también es poderosa Y creo que en mí Evoluciona muy muy interesante Y los invitaría también A los hombres A que descubran Nuestras fragancias En sus pieles Porque tiene esa parte Como especiada De esa fragancia Exactamente Tiene mirra también Tiene mirra Entonces esa parte especiada Como saben En la piel de los hombres Va a destacar más Que en la piel de las mujeres Entonces hombres Pruébanla El 20 de septiembre Está disponible El 20 de septiembre Está disponible En nuestros puntos de venta De retailers Y en la boutique Ya lo pueden encontrar A partir de ya Hoy Ok perfecto Muchas gracias Tony Bye Esta fue parada número uno Creed con Carmina Ya que tengo aquí Mi regalito de Creed Ahora te voy a dar Una masterclass Para Atkinsons Voy a apagar este hierro De polines A ver si me da tiempo Porque mi masterclass Empieza en 30 minutos Y yo todavía no llego Entonces Tengo que Ponerle pilas Ponerle pilas Pero muchas gracias A Creed A Tony A Pau A Jimena De la agencia A Sam Por invitarme Estuvo súper padre Antes de que este lanzamiento De Carmina Ahorita que lo estaba oliendo Y lo tengo aquí en la mano Está rico Porque lo que les decía Normalmente las fragancias Femeninas para Creed O de Creed Suelen ser fragancias Como muy Florales Como muy girly Como está muy marcado Que es femenina y masculina Y esta juega un poco en ese Como en esa línea muy fina En el que ok Si tiene rosa Que normalmente está En la cultura occidental Asociado con la feminidad Pero también tienes muchas especias Entonces es una rosa especiada Con frutos rojos La verdad es que está buena Tanto como les decía Tony Hombres y mujeres Vayan a probarla Y me gusta que Creed Como que tenga Perfumes un poco más modernos En ese sentido La verdad es que están muy buenos O por lo menos está rico Ok para dos Yo estoy aquí en el palacio de hierro Para mi plática de Atkinsons Atkinsons para los que no conozco Es una marca también Británica, inglesa De súper lujo Tiene más de 200 años En el mercado Tiene franches muy buenas Supuestamente me contrataron Para dar una plática A sus clientes VIP A los clientes palacio Entonces pues si Vengo aquí a la plática De Atkinsons En el Prendes de Polanco Ah mi corbata Déjame lo arreglo Todo bien Me abrocho aquí el botón Del saco Está cool este vlog Como que ya me gustó Hacer este tipo de cosas Hola buenos días Vengo al Prendes El restaurante Creo que sí Gracias Llegué aquí Al plazo de hierro de Polanco Lugar que ya me conozco Con la palma de mi mano Tantas veces que vengo Entre masterclasses Eventos Meet and Grits Todos aquí en el plazo de hierro de Polanco No sé que tanto voy a poder Grabar ahorita En la masterclass Porque pues Es mi masterclass Sabes como voy a grabar Hola buenos días Vengo al privado Al evento allá arriba ¿Hola? Sí Gracias Estoy haciendo un vlog ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola Hola ¿Qué onda? Hola Soy Manu Sí Me agrega porque vi tu foto Y vi tu pelo Te viene el evento de Versace Muchas gracias por tu ayuda Y por su ayuda Con todos mis Con mis jaladas De repente Sí A mí también se me olvida De que es la altura Wow Amamos Entonces chequense aquí Va a ser mi masterclass Estoy emocionado Porque he dado varias pláticas aquí Y la idea es de que sí es muy top Vean Ya que todo preparado aquí Con Atkinsons Está muy top ¿No? Para los que no conozcan justamente Este es el área privada De Del Prendes ¿Vas a hacer esto? Lo que voy a hacer Espero lo vas a ver ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer esto? Dos Tres 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 Muy bien Todo está muy avanzado En este tema Me voy a platicar Yo soy mucho de la idea De alinear aroma con propósito ¿A qué me refiero con eso? Que es un flote de rosa Únicamente en los tres meses Que es Abril, mayo y junio Para todo el año ¿Está bien? Lo cual lo hace Muy caro ¿Qué onda? Pues ya acabo de terminar Mi plática Estoy aquí con Edgar No, también sigue Basta en mi canal Hola Muchas gracias por la invitación Estuvo muy cool Ya terminé aquí mi masterclass Estuvo muy padre La verdad Eché como una hora de plática Ya vieron ahí clips Estoy comiendo aquí mis Fish and Chips Muy inglés Muy británico Y ahora te sigo con el vlog Estoy aquí con mi chute De France Looks Que lleva Atkinsons Muchas gracias por la invitación Ha estado padre ¿Qué nos puedes decir de James De la nueva fragancia? Muy, muy, muy Bonita Muy diferente Creo que Yo creo que para todos los gustos Sabes Entonces Pues historia Es el espertazo Tiene cañón de Betibera ¿Ves femenina o masculina? Sí En Barcelona ¿O para hombres? ¿Y dónde pueden encontrar Atkinsons? La gente En Panas de Hierro Panas de Hierro En Polanco En San José También estamos en Mítica Y en Guadalajara Y es una casa Que lleva más de 200 años En el mercado Y inglesa Está súper padre Tienen varias fragancias Sí los invito a que las prueben Porque en verdad Hay una que se llama Pirate Grand Reserve Y Ulcer de King O sea Pruébenlas Pruébenlas Y nos agradecen después Bye Ok Ah sí No manches Se me están dando mis llaves De mi coche ¿Qué es Mitch? Entonces ya acabo aquí La masterclass Voy a ir a que me tomen Unas fotos A que me tomen Ahí unos videos Allá abajo Porque pues Es parte del Parte del deal Estuvo muy cool La verdad Como que si vino Varias personas Di la plática Fueron ocho perfumes Y Atkinsons Es una marca Que neta Vale cañón la pena Porque Luego cuando pensamos En marcas británicas Pensamos en Creed En Penhaligons Pero nos saludamos A Atkinsons Que es una marca Que lleva más de 200 años En el mercado Y de que todos los perfumes Tienen historia maravillosa O sea están buscando perfumes Con storytelling Con performances diferentes Vayan la pena Y el precio no está nada mal ¿Cuánto cuesta Los perfumes de Atkinsons? Sí 4 mil 600 pesos Cuesta 4 mil 600 pesos Por 100 mil litros Un perfume de nicho Con tanta historia Con esa materia prima Pruébenlos O sea Ahorita justamente estoy aquí En el palacio de Repolanco Pruébenlos Sí Y aparte O sea yo ahorita Que di la plática Que ya me los sé Todos de memoria Están buenos Me encanta dar pláticas Como les digo Quizá no hay tanto contenido De ello Porque pues como iba a grabar Y hacer la masterclass Al mismo tiempo Voy a tener que Investigar ahí Qué onda Que por cierto Están interesados En una masterclass Yo doy asesorías privadas De perfumería Entonces si quieren Que les dé Como se llama masterclass Pero ahora sí que ustedes Le mandan un mensaje Y tengo ahí unos Programas muy padres Ok update Ya fue la plática De Atkinson Justamente que hablamos De un nuevo perfume James Que es el lanzamiento Es muy interesante Es un perfume De Betty Ver Como les estaba comentando Ahí Mitch Estoy comiendo aquí En un restaurante Que se llama Aura Con mi novia Está Estamos empezando aquí Con un mac and cheese Oye Este friendship Se ve Icónico Oigan pues estoy llegando aquí El tercer y último evento Del día Que porque De repente se les ocurre Todo el mundo hacer Tres eventos En un solo día Al evento de Dior Que es el lanzamiento Del nuevo Yadog Justamente el año pasado Sacaron un Yadog Que estaba hecho En base de agua Buenísimo la verdad A ver que tal está este Escuché a Demi Rowling Hablar de él En un TikTok Que vi hace poco Y dijo que le gustó Entonces a ver que tal Y lo bueno es que Los tres eventos Fueron en Polanco Entonces como que me combinó Porque no me he tenido Que mover tanto Justamente me estaban A las 5 de la tarde Son las 4.59 Entonces estamos a tiempo Como debe de ser Puntual Según yo el evento es aquí Porque dijeron que A las 6.76 De verdad estamos llegando A las 5 de la tarde En punto Hola buenas tardes Ah si vengo Un evento de Dior Gracias Muchas gracias Que amable Gracias Gracias Hola bienvenida ¿Quieren una copita de champán? Yo Hola buenas ¿Copita? Si Si se la voy a Aplazar Muchas gracias Me plazo a todo Yo Bueno le ve que cool Esto todo es Yador ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Está muy padre la producción ¿Ven? Aquí con el champán Y todo el rollo Vean Aquí tenemos La champanita También Tenemos aquí un DJ Hola buenas Aquí está El de Dior Está dando la explicación Del nuevo yador Ahora que me las va a dar No se preocupen Pero vamos a ver Yo aquí me voy a disfrutar De mi champán Y ahorita les doy Un abrazo Hola amigos De YouTube Yo soy Clara Sí Aquí pueden ver Ay me está grabando Se dan cuenta Allá atrás Hay como un photo opportunity Muy épico Pero hay mucha fila Entonces me voy a esperar Aquí un rato A que se baje Pablo ya nos dio la explicación Rápido Está desocupado Entonces Te voy a agarrar aquí Lo que está desocupado Vámonos afuera Porque hace mucho calor Ya lo conocen Para los que no se ve No lo conozcan Pablo es el embajador De perfumes Dior En Latinoamérica Correcto Latinoamérica Es embajador mundo Pero manager de perfumes Aquí en Latinoamérica O sea Lo que hizo Francis Por ya Este es el primer perfume De Francis De la línea tradicional De Dior Y él lo que quiso hacer Fue recrear un gran clásico O sea Lo que hizo fue tomar El Eau de Parfum Que es nuestro emblema Como perfume Potenció Los más importantes Con el neroli La rosa Y el jazmín Pero en grandes cantidades Y lo que van a oler Cuando toquen la piel Su piel Lord de Chador Es una fragancia Como muy moderna Muy jovial Y lo que es muy divertido Es que tiene tanto iranilán Que se huele Como muy frutal Entonces Te van a sorprender mucho Cuando huelen este nuevo Lord de Chador Sí Ahora dime algo Obviamente es un perfume Que está Hecho para mujeres En ese sentido Sí ¿Tú cómo lo Podrías ver un hombre Probándolo? ¿Qué pasa? Si me conocen Yo soy muy fan De el jazmín En la piel del hombre O sea Para mí no hay nota Más espectacular Porque la piel del hombre Lo transforma Como en una flor animal Cuando se coloca acá ¿Quieres escuchar un fun fact Del jazmín? Puede ser que ya lo sepas Pero en la época victoriana Al principio de 1800 Ajá En Inglaterra Era prohibido Que las mujeres Que no estuvieran casadas Utilizaran jazmín Porque pensaban Que les daban Orgasmos espontáneos Y pasaba lo mismo Con el nardo O sea Con el nardo O sea Era flor prohibida Pero Hombres Prueben perfumes Con jazmín En su piel Si no se animan Full Con jazmín Pónganse Su perfume masculino Y arriba Un toquecito de jazmín Y ponen Y eso sí Perfecto Muchas gracias Pablo Sigue con Clara Si no la siguen Síguenla Tiene contenido increíble Y también hablas de perfumes También Especialmente para las personas Que les gusten los perfumes Unisex y femeninos Todo ese rollo She's the one Hacemos mucho nicho Estoy con Opera Gallery Que amamos Opera Gallery Sí En especial Lo último que todo De Opera Gallery Tomás Cosmala Número 4 Está rico ¿no? Ese se parece a ver Que hable un poco Wow Ah bien Había quedado con Clara De hacer una colaboración Pero como que medio Ya no le dijimos nada Tenemos que hacerla Pero si estaría para hacer un video No espérenla Va a venir la colaboración De Félix y Clara Sí 100% Qué gusto verte Igual I love you Bye bye ¿Qué onda? Pues con eso llegamos al final del vlog Aquí en el regalito de Chando Recibí aquí mi regalito de Dior Muchas gracias a Dior Por invitarme A este eventazo Estuvo un buen año Vino un chorro de gente Sí, estuvo divertido También a Creed por invitarme Y obviamente a Atkinsons Ha sido un vlog muy interesante Muy padre Ojalá me escuche Y bueno Ha sido todo por hoy Recuerden suscribirse al canal Para que no se pierden Ningún video de perfumera Ya sea vlogs como estos O videos Reseñas Y todos esos rollos Y también mis redes sociales TikTok e Instagram Allá abajo se los dejo Muchas gracias por ver esto No sé cómo va a salir la neta Pero bueno Dior, Creed, Atkinsons No podemos pedir un mejor día como ese Adiós